Una característica de muchas de nosotros, creo que es más fuerte de nosotros, que es la emotividad o la sentimentalidad. Esta sentimentalidad es una cualidad muy especial en las mujeres, esta emotividad, este sentimiento. Entonces, es como la expresión externa, expresión externa de rabia, de vergüenza, de odio, de afecto, de amor, de compasión, de atracción, de reposo, en un grado extremo de esto que estoy hablando. Un grado extremo de esta expresión externa de todas esas emociones. Con esta característica se pueden hacer cosas o hazañas extraordinarias, como que otras personas, o a veces los hombres, no pueden hacer. La sociedad, en general, no ha podido entender esta característica, este aspecto de la psicología femenina, porque es muy fuerte en nosotras más que en los hombres, en general. Estoy generalizando porque estoy hablando así, por supuesto. Entonces, desafortunadamente, no lo han entendido, no lo han desvalorado y así no lo han podido utilizar para el beneficio de la sociedad. Y este es un desperdicio. Pero todavía vivimos esto. Porque si se puede utilizar esto, este sentimiento, que da mucha energía, se pueden hacer actividades constructivas. Es una cualidad de las mujeres, o su lado materno, como su característica materna, que quiere compartir, que quiere proteger, que quiere nutrir, que quiere que algo crece y va mejor. Entonces, es importante usar esto, no solamente en la familia, donde es muy común, sino que necesitamos utilizar este mismo sentimiento para asegurar que en la sociedad nadie, no se ignora a nadie, o que nadie es privado de nada. Esto es lo que necesitamos usar este corazón, estas emociones para hacer algo bueno. Y eso no ha pasado y por eso no hemos podido utilizar este aspecto de nuestra psicología, nuestra mente, nuestra característica. Entonces, no ha sido entendido, no ha sido valorada y por eso no ha sido utilizada. Necesitamos crear una base fuerte de nuestro ser, de nuestra autoaceptación, de nuestra autoconfianza, autoestima, amor propio. Cada uno y cada una debe aceptar esta naturaleza y esta emotividad. Entonces, para por favor, ajuzgarte por ser emocional y sensible. El mundo necesita tu sensibilidad y tus emociones bien utilizadas, ¿sí? No las peleas fuerte con mucha emoción y mucho fuego, esto no, pero sí tu corazón y sí tu emotividad y sí tu sensibilidad. Entonces, primero es aceptar sin juzgar cómo eres las emociones que tienes. Al mismo tiempo, crear una base fuerte, sabiendo o por lo menos estar en el camino de entender quién eres, cuál es tu rol aquí, por qué estás aquí, para qué estás aquí. Y tu base de autoestima, autoconfianza, autoaceptación, ya lo he mencionado, amor propio, pero basado en esta base espiritual fuerte, sabiendo quién eres, ¿sí? Ahora, una vez que tienes esta base fuerte y has aceptado tu naturaleza y tu emotividad, ¿sí? Después, ¿qué? ¿A dónde vas a canalizar esta emoción? ¿A dónde vas a canalizar estos sentimientos? ¿Qué vas a hacer con tu corazón? Es decir, tener una razón de vivir, una misión en la vida. Cuando tienes esto, esto te da la fuerza de canalizar tus emociones hacia algo constructivo.